¿Qué tal amigos? Yo soy Benicia Cárdenas. Y yo soy Tito Murillo. Bueno, y en esta ocasión nos estamos invitando para que nos acompañen el 28 de septiembre en Suclep Discoteca Los Compadres de Roma. Efectivamente, la cita es con toda la gente hispana y todos los romanos. Vamos a estar haciendo la salsa colombiana. Y nada, en Los Compadres de este 28, con nuestra amiga Liliana Salinas y Los Compadres, y esta cantante de Luisa Cárdenas. Tito Murillo, junto al Saúl de Colombia.